Eh, mira César Hernández en el Twitter. Qué buenos son los monopolios y para más los dueños de la CFE que nos traen de Guatemala, Guatepeor, y ni cómo ayudarlos. Excelente atención en CFE, Estado de México, pero de solución de problemas solo paga tus 20 mil por persona y luego hablamos. Qué buenos son los monopolios. Me repite, como los comprobantes no contienen periodo de pago, los podemos pagar 10 veces y seguir dividiendo. Gracias, CFE. A ver, la CFE la hemos tenido aquí y nos solucionan muchas de las cuestiones. Algunos de ellos, sí cabe mencionar, a la salida de la compañía de Luz y Fuerza, del centro, nosotros veníamos pagando un periodo de luz. De repente nos dejaron de cobrar. Es que recibo muchísimas llamadas como esta, muchísimos Twitter, muchísimos correos. Nos dejan de cobrar. Y de repente un día nos aparece la CFE y nos dice, son 20 mil pesos. No, pues ¿cómo son 20 mil? Te lo pongo al ejemplo porque los estoy leyendo estos constantemente, 17, 18, 7 mil. Pero ¿cómo? Si yo antes pagaba nada más mil pesos de luz o 800, una cosa de ese estilo. No se olvide usted que durante un tiempo no nos cobraron. Entonces ahorita están cobrando lo que debíamos. Y hacían un cobro que era estimado, le llamaban estimado. Si la vez pasada me pagó 800, calculo yo que esta vez estarán gastando 800 otra vez, a los que nos llegaba como estimado y de repente nos llegó una cuenta completa. Yo personalmente lo viví, me dieron la explicación, vi los números de mis medidores de luz contra el cobro y sí me di cuenta de esa situación. Me estaban cobrando un estimado, tuve periodos donde gasté más y por eso me llegaba un excedente. Consejo personal, mire, si usted es de los que todavía, porque todavía hay gente a la que no le ha llegado su recibo de luz, no crea que la está pasando bien, se le está juntando el cochinito. Entonces mejor vaya y enfrente la situación en la CPE y vea cómo está, va a ver cómo lo pago en parcialidades porque de golpe no se puede todo. Y de los casos que hemos presentado, hemos encontrado gente que sale sabiendo que debe, no muy contenta porque tiene un lanal de luz, pero que no se les olvide que mucho tiempo no la pagamos. Que hubo una temporada donde no me cobran, no me cobran, no me cobran, no me cobran, no me cobran. Ahora lo que estoy haciendo yo, si a mí no me llega el recibo, en internet ya lo tenemos localizado de inmediato, y es venga y apagarla, porque si no al rato me van a juntar todos de un golpe, que es lo que nos está llegando a muchos y por lo que tengo las denuncias. Gracias.